Soy tan duro como mi montera y tan fuerte como mis raíces Soy tan duro como mi montera y tan fuerte como mis raíces Soy el rumba que habla con las nubes, caminante desde siglos atrás Soy el rumba que habla con las nubes, caminante desde siglos atrás Tan sagrado como el Chiquiracá, majestuoso como el Nidimachi Tan sagrado como el Chiquiracá, majestuoso como el Nidimachi Milenario como Catecoca, es mi pueblo gigante de pie Milenario como Catecoca, es mi pueblo gigante de pie Por donde voy, donde estoy En los Andes yo soy señor Por donde voy, donde estoy ¡Esa fue Bolivia! ¡Hay gente de Bolivia aquí!